Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre si a sus proyectos, a nuestros proyectos, nos está faltando NuxJS. También es un VueVixen, entonces seguramente estamos trabajando con Vue. Y creo que el punto más importante es ver cómo poder seguir trabajando y poder seguir creciendo con Vue. En este caso, por medio de Nux. Como dijo Flor, mi nombre es Matías Lager. Me pueden encontrar en Twitter para cualquier consulta, comentario en m-blasher. Voy a pasar rápido esta parte porque ya me presentaron. Soy uno de los organizadores de Buenos Aires, es la mitad de Vue en Argentina. Y también soy Google Developer Expert en tecnologías web ya desde hace un par de años. Y me acabo de dar cuenta que me tengo que actualizar el logo. Bien. Primero, antes de responder la pregunta de si a nuestros proyectos nos hace falta Nux, vamos a hablar un poco de qué es Nux. Y Nux es un framework de Vue, entonces podríamos definirlo como un framework de framework que nos va a simplificar el desarrollo de aplicaciones universales. ¿Qué es lo copado de todo esto? Nux lo que va a hacer es nos va a abstraer de todos los detalles de la distribución del código. Ya sea del lado del servidor y del lado del cliente. ¿Para qué? Para que nada más nos concentremos en la parte de la aplicación. La idea que tiene Nux, y en realidad es que es lo que hace, es generar un template de un proyecto base para que podamos empezar a trabajar. Y ustedes me podrían decir, che, pero esto mismo lo puede hacer Vue. Ok, pero lo que tiene Nux de copado es que nos da todo ya armado para poder trabajar con una estructura que vamos a tener disponible. Ya el router, y vamos a hablar de por qué está buena la parte del router, los store y los componentes de una forma más intuitiva y uniforme. Y algo que a mí me parece muy copado es que es un sistema que está basado en todo lo que son convenciones y no tanto en configuraciones. ¿Y qué tenemos acá? Nosotros hablamos de aplicaciones universales. Un punto muy importante es que tenemos que tener en cuenta que recién hablábamos de aplicaciones universales. Estas van a ser todos los que van a tener módulos de código que van a ser capaces de ser ejecutados, tanto del lado del servidor como del lado del navegador. Entonces, con Nux vamos a poder tener aplicaciones que mantengan el SEO, que eso es bastante importante hoy en día, y también nos va a permitir servirle contenido al usuario de una forma bastante rápida. Sin tener que renunciar a todo lo que es el dinamismo que nos permiten las single page applications. Entonces, vamos a tener un montón de herramientas disponibles y de una forma mucho más simple. Entonces, cuando hablamos de una aplicación, universal, vamos a tratar de tener una SPA, como dijimos recién, pero en lugar de tener un index HTML, vamos a tener precargado la aplicación ya del lado del servidor. Entonces, de esta forma vamos a mandar un HTML renderizado como respuesta a una petición del navegador. Y por cada ruta que nos pidan, vamos a enviar esto. Y esto va a acelerar totalmente la carga. Entonces, de esta forma vamos a tener algo que se va a cargar mucho más rápido y también va a ser mucho más simple. Perdón, me confundí de botones. Perfecto. Entonces, ya tenemos una idea de qué es Nux y para qué nos va a servir Nux de una forma general. Y yo creo que está muy copado siempre hablar de cómo arrancar las cosas. Yo creo que muchas veces cuando vemos un tutorial o algo parecido, la parte de cómo iniciamos o cuáles son las formas que vamos a tener para iniciar, no le prestamos tanto atención, sino que decimos, uy, ya está, lo instalamos y listo. Hoy vamos a hablar un poquito en detalle de ese tema. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos muy fácilmente. Vos ya tenés tu proyecto, entonces lo único que tenés que hacer es crearte un package.json. Y cuando creamos nuestro package.json, o si ya lo tenemos, lo único que tenemos que agregar son scripts. Vamos a agregar un script de dev, de build, de generate y de start. Entonces, de esa forma, iniciamos de una forma muy simple. Y como ya sabemos, cuando tenemos un package.json, lo siguiente que vamos a tener que hacer es un LPM install Nux. Entonces, de esta forma, ya vamos a tener Nux disponible para poder utilizarlo dentro de nuestro servidor. Perdón, dentro de nuestro proyecto. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos agarrar y crear un directorio page, que ese directorio page es donde vamos a agregar todos nuestros archivos Vue. Lo copado que tiene esto es que si ya venimos trabajando con Vue, vamos a utilizar los mismos tipos de archivos, los mismos tipos de archivos y las mismas estructuras. Entonces, ya vamos a trabajar con un lenguaje o con un framework que conocemos. Es imprescindible dentro de este directorio page tener un archivo que es index.vue, que va a ser nuestra página de inicio, que es donde va a rendizar todo lo que esté dentro de Nux. Entonces, ya si venimos trabajando dentro de HTML, sabemos que siempre es recomendable, siempre es necesario tener un archivo index.html. Pero en este caso va a ser un index.vue. Todo este proceso nos puede servir para arrancar un proyecto o ya agregárselo a un proyecto que venimos trabajando. Pero para empezar, a mí me gusta mucho arrancar con el click. ¿Cómo hacemos esto? Como todo el proceso es bastante engorroso de alguna forma. ¿Por qué? Porque lleva un poco de tiempo. Carga un video que no me va a fallar. El proceso de carga. Bueno. No estaría queriendo cargar. Bueno, lo que nos va a mostrar el video acá, ahí está. Ahí está iniciando. Es todo el proceso que vamos a tener de carga. Desde el NPM. CREATE NUX App. Que lo que va a permitirnos esto es crear una nueva aplicación. Fíjense que yo estoy dentro de mi carpeta Project. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto es, como muchas veces cuando usamos un NUX. Y una vez que tenemos eso, lo que tiene de copado, yo me voy a ir adelantando de todo lo que es el video. Lo que tiene copado NUX en este caso es, nos va a ir preguntando cosas. ¿Qué cosas nos va a ir preguntando? Nos va a ir preguntando qué cosas necesitamos o qué cosas vamos a querer o cuáles van a ser las características de nuestro proyecto. Por ejemplo, como si fuese Bootstrap, como si me fueron todas las cabezas. Cualquiera similar a Bootstrap. Entonces, esto nos va a permitir elegir con qué tipo de tareas o herramientas empezar a trabajar. Un segundo que vamos a adelantar un poquitito el video. Si me lo permite. Tarda más de lo que yo pensé esto. Pero bueno, la idea es eso. Nos va a ir preguntando diferentes... Entonces, de esta forma nos va a... Trabajar de una forma más simple. En realidad, lo que nos va a permitir es tener una estructura mucho más ágil. elegir el Boiletrip nos va a permitir elegir si queremos usar serverless rendering o si queremos usar single page applications. También nos va a permitir definir qué tipo de sistema de test o framework de test queramos usar para todo lo que es la discusión de test. Nos va a permitir definir también si queremos usar Slint, si queremos usar diferentes tipos de cosas como Pretier y demás para agilizar nuestro trabajo. Lo bueno de esto es que lo que hablábamos antes es vamos a trabajar por convenciones y no por configuraciones. Entonces, de esta forma todo va a ser mucho más simple. Bueno. El video no me quiso ayudar. Entonces, recién hablamos un poco de la ventaja de tener una estructura predeterminada al crear por medio del Create Nux App. Cuando iniciamos nuestro proyecto nos va a quedar claro dónde vamos a tener que trabajar y vamos a hacer cada una de las cosas. Acá vamos a hacer un repaso muy rápido de cada una de las carpetas. Creo que muchas quedan claro cuál es. Por ejemplo, Assets y Components. Assets va a ser todo guardar todos los ficheros estáticos y todas las cosas estáticas que vamos a tener. Fuentes, imágenes, CSS y demás. A nivel genérico de nuestra herramienta. Componentes van a ser todos los componentes visuales que vamos a tener. Los Layout es el componente más importante que va a ser todos los componentes que van a ser aquellos que conforman nuestra aplicación. Después vamos a tener los middlewares que van a ser todas aquellas funciones pequeñas o pequeñas librerías que nos van a ayudar a facilitar nuestro trabajo. Page va a estar todos aquellos componentes que sean una página a nivel global. Todo lo que genere una página visual. Plugins van a ser todos los plugins que nosotros necesitemos o una funcionalidad. Podemos tener i18n o cualquiera que nosotros querramos agregar. Statics va a ser parecido a Assets. Pero la diferencia es que acá vamos a almacenar archivos estáticos que no tienen dependencia directa con los componentes. Perdón, acá hace muchísimo calor. Y por último, ya tenemos definido nuestra carpeta de Store. Entonces, va a ser mucho más simple empezar a trabajar con esto. Por último, tenemos nuestro archivo nux.config.js, que yo creo que es uno de los más importantes. Este es el que contiene todas nuestras configuraciones de nux. Entonces, todas las cosas que nosotros necesitemos las vamos a cargar acá. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar la barra que muestra de carga, si queremos agregar cosas relacionadas con Webpack, todo lo que nosotros querramos hablar, en un ratito vamos a también conversar un poquito sobre el nux.config. Entonces, nos va a dar un montón de versatilidad al momento de hacerlo. Pero si no queremos modificar nada, si no queremos cambiar cosas de nuestro proyecto como está, genial, podemos directamente tenerlo como está y ya tenemos una estructura armada y muy simple. Recién hablamos un poco de las vistas, de los layout. Entonces, las vistas o los layout van a ser una plantilla de nuestra aplicación. Entonces, va a ser como todo lo que va a contener nuestra página. Acá vamos a poder definir todo lo que sean los metadatos específicos, en este caso puede ser del gel, que nos va a permitir trabajar con el SEO. Estoy repitiendo mucho lo del SEO con respecto a nux porque es algo que da muchísima importancia. Porque, más que nada, hoy en día es la necesidad de estar conectado, sobre todo en lo que pasó en este último año, de la necesidad de poder figurar o de figurar de la mejor manera o de la forma más detallada al producto o a lo que vos vendas o a lo que vos hagas. Entonces, por eso rescato mucho la parte de SEO porque te simplifica y te ayuda un montón de cosas que muchas veces, por menos para mí, suele ser algo rebuscado o complicado. Acá también vamos a tener la posibilidad de modificar todo lo que sea, por ejemplo, transiciones entre páginas. Vamos a tener la opción de, nada, de poder modificarlo a nivel global desde el Lux Config o a nivel individual directamente desde nuestras vistas. Una cosa importante, algo interesante, es la parte de renderizado de nux. Nosotros vamos a poder tener renderizado de forma de server-side rendering que van a renderizarse en el servidor cada vez que el usuario lo solicite. Y de esta forma va a ser bastante más rápido porque va a recibir una sola página con cada petición. Esto, y esto es un tema bastante importante, es un detalle bastante importante, que es la configuración por defecto de nux. Entonces, vos creas una página, no cambiaste ninguna configuración de todas las por defecto que vienen, ok, vas a tener server-side rendering. Otra opción que vamos a tener son los sitios estáticos. Son muy similares a las aplicaciones con server-side render, siendo que la mayor diferencia de los sitios estáticos es que se renderizan en el tiempo de construcción. Entonces, cuando me piden algo, va a ser diferente como es la carga. Entonces, lo que tiene esto es, no necesitamos un servidor que se encargue de todo eso. Y la navegación de nuestra página va a ser directamente al lado del cliente. Entonces, con server-side render, ya como el nombre lo define, vamos a necesitar un servidor. Con los sitios estáticos, que creo que es como venimos trabajando la mayoría, no hacen falta. Y por último, tenemos la single-page application. La single-page application van a ser nuestras aplicaciones de páginas únicas y no hay renderizado del lado del servidor, sino que solamente del lado del cliente. Y renderizado del lado del cliente significa que va a renderizar todo el contenido mediante Javascript. Entonces, en lugar de contener todo el HTML, solo va a tener un documento HTML que se va a encargar de renderizar por medio de Javascript todo nuestro sitio, desde el navegador. Hay un detalle bastante importante que es, para hacer el cambio este que hablábamos recién, para dejar de usar CBCRendering, usar CBCRendering, si no lo cambiamos cuando creamos nuestro proyecto, lo vamos a hacer directamente desde dentro de nuestro NuxConfig en la parte de SCR. Con poner el false, ya vamos a poder empezar a trabajar. Y por último, en lugar de ejecutar los otros comandos que veníamos trabajando, como en generate, vamos a tener que ejecutar el build, para que nos cree nuestro sitio con la carpeta necesaria para poder empezar a trabajar. Hasta ahora hablamos de cómo arrancar nuestro proyecto. Seguimos hablando de, un poco de las cosas genéricas, que son las aplicaciones universales, que es cómo hacer el renderizado. Y algo con lo que yo me he peleado mucho es con el deploy. ¿Por qué me he peleado mucho con el deploy? Porque, por lo menos cuando yo arranqué, o hace un tiempo largo, no había tantas posibilidades. Lo que estamos viendo ahora es parte de la documentación de Nukes. Y estas son todas las opciones que nosotros tenemos para poder servir o para poder deployar nuestras aplicaciones. Ya sea que yo esté trabajando con sitios estáticos o ya sea que yo esté trabajando con servidores. Yo creo que una de las más comunes, si estamos trabajando con sitios estáticos, puede llegar a ser GitHub o puede llegar a ser NetiFly o puede llegar a ser Vercel. Me quedé pensando si era Node o Vercel, pero es Vercel. Entonces, según la necesidad que nosotros tengamos, vamos a ir trabajando con uno o con el otro. Yo la verdad que vengo trabajando ya hace un par de años, vengo trabajando con NetiFly, pero más que nada por costumbre. Cuando lo descubrí me pareció bastante copado, me pareció bastante simple. Entonces, nada, vamos a poder trabajarlo de una forma cómoda, de una forma bastante simple, como dije antes. Pero algo copado es, por eso ustedes ya vienen trabajando con cualquiera de estos otros servicios. No es que tienen que pensar en, oh, yo tengo que ver cómo empezar a utilizar un nuevo servicio para poder trabajar con esto. Sino que seguramente está en esta lista. Si no está en esta lista, avísenme, porque me parece muy raro y seguramente sea muy fácil también hacer que funcione. Entonces, ya hablamos un poco de todo lo que veníamos trabajando y algo que yo descarte, perdón, rescato muchísimo de Nux, que en realidad no solamente de Nux, sino que de Vue, a nivel global, a nivel general, son todo lo que es el tema de las comunidades. Así como en un montón de librerías, en un montón de framework, en casi todo, lo que sea tecnología, que sea desarrollo y creo que en otras también, existe una comunidad que la respalda. A veces son más grandes, a veces son más chicas. En este caso, acá mencionan las 27 personas que se encargan de trabajar con esto, pero hay un montón de gente más y hay un montón de proyectos y repositorios disponibles para hacer un montón de cosas. ¿Dónde tenemos esto? Lo tenemos, bueno, dentro de gizla.com barra Nux Community y esto es una novedad que salió hoy que es en nux.org barra videocourse vamos a tener una nueva lista con mucho contenido. Digo que esto es reciente porque se mergió hoy literalmente a Nux, a la página principal de Nux que nos permite empezar a, nada, a tener un montón de lugares donde empezar a trabajar o empezar a conocer cómo usar Nux. Yo creo que uno de los más conocidos es View Mastery. Yo la verdad que he hecho varios cursos con ellos, está bastante bueno, así que lo recomiendo, pero de vuelta, encuentren la comunidad o encuentren los cursos que a ustedes les gusten y vayan y síganlos. Bueno, después de todo lo que estuvimos hablando, creo que podemos volver a la pregunta si a tus proyectos le está faltando a Nux. Creo que ahora estamos todos de acuerdo que la respuesta va a ser sí. ¿Y por qué? Si está de acuerdo hace una captura de esto y me manda por Twitter de que no está de acuerdo y lo vamos a conversar hasta que termine usando Nux para sus proyectos. ¿Qué tenemos? Podemos mantener el SEO y mejorar muchísimo todo lo que es nuestro rendimiento por medio de Service Eye Rendering. Vamos a poder generar las rutas de nuestra aplicación de una forma extremadamente fácil. ¿Se acuerdan que yo les hablé del router al principio? Bien. Algo que está buenísimo de Nux es que yo voy a Page, agrego un nuevo archivo .view y ya está disponible dentro de ¿dónde? Ya está disponible dentro de nuestro router. Entonces, no tenemos que estar pensando en, tengo que configurar una cosa dentro de la otra, sino que ya nuestro router es mucho más simple para empezar a trabajar. Vamos a poder construir páginas estáticas mediante pre-rendering, perdón, pre-rendering, me coloco la palabra. View ya está configurado y listo para usar. Ya tenemos nuestro store ya completamente listo para seguir trabajando. Entonces, eso nos va a facilitar muchísimo nuestro trabajo que va a ser que sea, creo que muchísimo más rápido empezar a trabajar. Yo creo muchas veces nuestro mayor problema o por lo menos mi mayor problema es cuando empiezan a escalar las cosas. Yo creo un proyecto, lo arranco con View. Repito, a mí me encanta View. Yo trabajo, donde yo trabajo en Stencil, trabajo con View. Cuando hago mis proyectos, los hago con View. Ahora últimamente estoy usando Nux. Por todo esto que les estoy contando es, me permite ya una velocidad de inicio mucho más rápido y mucho más, por lo menos para mí, como diría en Argentina, mucho más copada o dinámica al momento de empezar a trabajar. No tengo que estar empezando en un montón de cosas. Les quería agradecer muchísimo a ViewVixen y a todos y todas ustedes los que estén del otro lado de su pantalla haberme invitado y haber compartido este momento. Como dije al principio, el último año fue un año bastante raro. Así que, que nada, dio la oportunidad también a poder generar este tipo de eventos y este tipo de cambios para que, en este caso, yo desde Argentina pueda estar hablando también con ustedes en México y seguramente también en otros lados del mundo. Así que, muchísimas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.